Elegir un seguro de salud es una decisión importante. Cuando te lo recomienda una amiga, lo consideras. Pero cuando sabes que más de 100 millones de personas lo tienen, no lo dudas. Por eso elegí Blue Cross, el seguro de salud que me abre las puertas a los mejores médicos y hospitales del mundo. Ahora toda mi familia está bien cubierta donde quiera que esté. Sé parte del seguro de salud con más de 100 millones de asegurados. Dale más a tu salud. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Blue Cross and Blue Shield of Panama.